Una de las líneas de trabajo que se está demandando y que creo que las universidades públicas fundamentalmente se tienen que comprometer es la formación en oficio, promover que la gente, fundamentalmente los jóvenes, puedan tener instancias de capacitación, incluso de acreditar capacitaciones para conseguir mejores trabajos, incluso para permanecer en los trabajos, porque a veces los chicos consiguen los trabajos pero después no pueden permanecer. La idea es fortalecer esa línea de trabajo, ha habido incluso financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias para crear escuelas de oficios o centros de capacitación de estas características y nosotros tenemos el antecedente de la Universidad Barrial, así que sobre la base de lo que es este antecedente, de reforzar todo lo que tiene que ver con la capacitación en oficios. No se trata de otra cosa que de eso. ¿Y qué líneas se podrían estar reforzando? ¿Qué tipo de oficios? Bueno, la Universidad Barrial está desarrollando unos talleres que son de electricidad, de reparación de aire acondicionado, de reparaciones de motos, otro que es de costura, que tiene como diferentes niveles y esos oficios, bueno, se siguen dando y los seguiremos dando porque la idea es que en todo caso los fortalezcamos. Nos interesa mucho también que participen las unidades académicas. Las unidades académicas, digamos, las facultades son las que ejecutan las acciones de capacitación o las acciones de formación en las carreras de grado, en las de posgrado, el rectorado no lo hace, lo hacen las facultades. Por lo tanto, los oficios y las capacitaciones en oficios que hagamos desde la universidad, es nuestra intención que haya una fuerte participación de las unidades académicas. Por lo tanto, estos mismos talleres que están, trataremos de anclarlos o de vincularlos con unidades académicas que sean las que, digamos, conduzcan este tipo de oficios. Y habrá muchos más, ¿no? Hemos trabajado con algunas cámaras, estamos tratando de trabajar con algunas cámaras, con algunas entidades gremiales, bueno, de hecho, se ha hablado con los municipios sobre diferentes tipos de capacitaciones que por ahí no son, a lo mejor, exactamente un oficio, porque son capacitaciones que la universidad puede dar y que podemos estar, digamos, teniendo la contraparte que las necesita. Así que, en esa línea vamos trabajando.